El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios, todopoderoso, Dios, mi Rey, mi Señor, Dios, te ofrezco esta ofrenda, Dios, te doy lo que soy, Jesús, Tú eres mi amigo, Jesús, mi Salvador. Jesús, mi luz, mi camino, Jesús, sálvame, Señor. Tú que todo lo puedes, Tú que todo lo eres. Alúmbrame el camino, alumbra mi corazón. Jesús, todopoderoso, Jesús, mi Rey, mi Señor. Jesús, perdona mis pecados, Jesús, perdóname, Señor. Dios, eres mi guía, Dios, mi sanador. Dios, fortaleza divina, Dios, sálame, Señor. Tú que todo lo puedes, Tú que todo lo eres. Alúmbrame el camino, alumbra mi corazón, Señor. Señor, tú que todo lo puedes, Tú que todo lo eres. Alúmbrame el camino, hacia ti, mi Señor. Dios, Dios, todo poderoso, Dios, mi Rey, mi Señor. Dios, consuelo divino, Dios, consuelo divino, Dios, te doy mi corazón. Jesús, te doy lo que soy. Jesús, te doy lo que soy. Dios, gracias, mi Señor. Dios, gracias. Gracias.